Shabbat Shalom. He disfrutado esta recepción de sábado, Pastor Siqueira, y realmente me siento muy feliz, Pastor Erton Kohler, que usted está con nosotros como Secretario de la Conferencia General, le damos la bienvenida. Yo sé que la Universidad de Montemorello lo hará en su momento, pero realmente me siento muy feliz de que ustedes dos están aquí apoyando este festival de misiones, que estoy seguro será de inspiración para cada uno de nosotros, para los que estamos aquí, en el templo, adorando a nuestro Dios, y también para aquellos que están observando a través de las diferentes redes sociales, o a través de la televisión, disfrutando del mensaje y del programa en las diferentes plataformas sociales. Gracias a Dios por la oportunidad de encontrarnos aquí. Quiero darles el saludo de nuestro Presidente de la Conferencia General, el Pastor Ted Wilson. Él ha estado comunicándose con nosotros para compartir lo que está pasando en esa parte del mundo que ahora está sufriendo a consecuencia de la guerra. Y esta noche, antes de entrar al estudio de la palabra de Dios, me gustaría invitarles a orar, invitarles a tomar algunos minutos para orar específicamente por esos lugares, para orar por Ucrania y Rusia, por Europa del Este, por Europa del Este, por las divisiones euroasiáticas, hay tres divisiones en esa región, la división euroasiática, la división intereuropea y la división transeuropea. La iglesia está brindando apoyo a todos aquellos que están saliendo de Ucrania como refugiados. Según las noticias, están acercándose al millón de personas que han emigrado o están saliendo del país para ser refugiados en diferentes países. Se está haciendo un trabajo, ADRA está brindando apoyo en esa región, la iglesia con diferentes organizaciones está haciéndolo en países como Eslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía, Moldovia y Rusia mismo, incluso en el interior de Ucrania. Y en esta noche yo quisiera invitar a cada uno de ustedes, queridos jóvenes, a cada uno de ustedes, queridos hermanos y a ustedes que están allá en sus hogares, quisiera invitarles para que tomemos por lo menos dos minutos para orar. Vamos a orar por esos países, vamos a orar por aquellos que están brindando atención a los refugiados, vamos a orar por aquellos que están sufriendo a consecuencia de la guerra, vamos a orar por la paz, por la paz que viene como consecuencia de la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede dar verdadera paz, esa paz que se sobrepone a las adversidades, esa paz que está por encima de la guerra, esa paz que en realidad está combinada con esperanza, la esperanza que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Así que quisiera invitarles para que tomemos dos minutos, quiero invitarles, si pueden doblar sus rodillas en su lugar, doblen sus rodillas, podemos orar individualmente, si algunos de ustedes quieren orar como pareja pueden hacerlo también, vamos a tomar unos minutos ahora para orar específicamente por las necesidades en esa región del mundo. Gracias. 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 Te rogamos por los corazones. Te rogamos por la paz genuina. Te rogamos porque también traigas paz en medio de esta situación. No solamente paz al corazón, pero que puedas también producir la paz entre las naciones. Oh Padre, te rogamos por los corazones. Oh Padre, te rogamos por los gobernantes. No solamente de esos países, pero de los diferentes países del mundo. Te suplicamos, oh Padre celestial, por aquellos que toman decisiones. Y te rogamos también que las barreras que impiden que el evangelio avance y alcance los corazones puedan ser derribadas de tal forma que tu evangelio pueda traer gozo, paz y esperanza a las vidas de aquellos que sufren. Quédate con nosotros ahora, Señor, y que tu palabra pueda tener un poder transformador en nuestras vidas esta noche y durante este fin de semana. Que este festival de misiones pueda inspirarnos, pueda inspirar a los jóvenes aquí en la Universidad de Montemorelos, a todos aquellos que están conectados a través de las diferentes plataformas sociales. Que todos podamos ser inspirados y podamos tomar la decisión de prepararnos y ayudar a otros a prepararse para el pronto encuentro con Jesús. Porque creemos que tus promesas pronto se cumplirán. Que pronto veremos a Jesús viniendo en gloria y majestad. Todo nos muestra que ese momento está cercano. Ayúdanos a vislumbrarlo, a comprender la seriedad de este tiempo y a prepararnos de acuerdo a esa realidad. Lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Festival de Misiones 2022. Hace dos años que tuvimos la última oportunidad de estar en persona, de vernos el rostro, de mostrar mi bigote y de ver a mis hermanos que estuvieron aquí, ¿verdad? Y disfrutar de ese encuentro de misiones. Pero ahora estamos otra vez aquí. La misión no se ha detenido a pesar de la pandemia. La misión ha seguido avanzando. Dios ha seguido obrando. El Espíritu de Dios se sigue moviendo. Y han habido jóvenes y señoritas a través del mundo involucrados cumpliendo la misión. Hombres y mujeres comprometidos con el cumplimiento de la misión. Y han habido también hombres y mujeres que han rendido sus corazones. Jóvenes y señoritas, niños y niñas que han rendido sus corazones a Jesús y le han aceptado como su salvador personal. Los misioneros siguen cumpliendo su misión. Mientras era un estudiante aquí en la Universidad de Montemorelos, mientras estudiaba en la Escuela de Teología, tuve la oportunidad de realizar el servicio de campo, mis prácticas de campo en Cadereyta. Y cada fin de semana durante el periodo de las prácticas de campo viajaba para ir a Cadereyta. Fue una experiencia misionera para mí. Ver como la iglesia de Cadereyta se iba fortaleciendo con la presencia de los dos estudiantes de teología que estábamos brindándole apoyo a la iglesia. Pero la primera experiencia misionera formal, tanto para mi esposa como para mí, comenzó en nuestro primer distrito. El primer distrito pastoral. Y desde entonces hemos experimentado el gozo y el privilegio de la misión. Hace 35 años, Pastor Castillo. El tiempo corre muy rápido. Ahora, como ya decía el profesor Ekel Collins, somos abuelos mi esposa y yo. Tenemos dos nietecitas. Una nietecita de 3 años, hija de Itzel. Que cuando la vemos, nos acordamos de Itzel cuando era niña y corría por algunas de estas áreas. Y cuando vemos a la pequeña, la hija de Itzel se llama Gabriela. Y la hija de Abner se llama Valentina. Titi le decimos. Tiene un año y seis meses. Y realmente disfrutamos y nos acordamos mucho de cómo Dios permitió que nuestros hijos creciesen y fueran edificados aquí en la Universidad de Montemorelos. Y los valores que aprendieron siguen en su corazón. Y nos sentimos agradecidos con Dios. Ellos también tienen su misión y deben encontrar la forma de cumplirla. Y oramos porque Dios dirija sus vidas. Pero nuestra experiencia misionera comenzó en nuestro primer distrito pastoral. Experiencia misionera formal. El triunfo Balancán, Tabasco. Como mi esposa alguna vez ha expresado, era un triunfo llegar y era un triunfo salir. Recibimos siete iglesias al llegar a aquella área. Era un área rural. La mayor parte de las iglesias estaban en áreas rurales. Era un desafío poder hacer llegar los materiales a la iglesia. Los materiales de edificación espiritual, devocionales, lecciones de escuela sabática, biblias, himnarios, materiales misioneros. Era un desafío hacerlos llegar. Yo tenía que caminar la mayor parte del tiempo y a veces tenía que ir llevando las cajas en las manos. Podía llegar a las iglesias caminando o a caballo. Montando un caballo. Así que tomé la decisión de pedirle al campo que me diese la oportunidad de recibir ayuda de caballo en lugar de ayuda de auto. Porque me era más útil tener un caballo que tener un auto. ¿Y saben una cosa? El campo escuchó mi solicitud, Pastor Kohler. Y me dio ayuda de caballo. Por allí en la asociación de Tabasco debe haber alguna minuta que registra que al Pastor Abner de los Santos le dieron ayuda de caballo. Para cumplir su ministerio. Dios bendijo el ministerio. Nos preocupábamos por compartir el evangelio de salvación con las personas de esa área, de ese territorio. Y vimos al Espíritu de Dios obrar de forma poderosa. Desafiamos a los jóvenes, especialmente a los jóvenes de la iglesia, a participar en la misión, a involucrarse en la misión. Teníamos una reunión con los hermanos adultos, la reunión de laicos, un mes, y al siguiente mes una reunión con los jóvenes. Pero juntos trabajaban con el propósito de cumplir la misión. Dos años más tarde, cuando tuvimos que dejar ese distrito para ir a otro, tuvimos el privilegio de entregar 14 iglesias. Recibimos 7, entregamos 14 por la gracia de Dios. Porque los hermanos y los jóvenes se prometieron al cumplimiento de la misión. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de participar en la misión. Dios quiere que nosotros participemos cumpliendo la misión. Y el capítulo 14 de Apocalipsis distingue ese trabajo misionero. Pero comienza el capítulo 14 de Apocalipsis, si le prestamos atención, vamos ahora a ver algunos detalles que el capítulo 14 de Apocalipsis presenta. Pero comienza presentando una distinción entre aquellos que creen en Jesús y se mantienen fieles a Dios durante la tribulación y aquellos que adoran a la bestia. Y Juan, según los primeros versículos de Apocalipsis 14, ve al Cordero, ve a Jesús con los 144 mil en el monte de Sion, juntos en el monte de Sion. Y entonces, Juan en realidad hace referencia a una extraordinaria celebración de victoria. Porque el Evangelio triunfará. El Evangelio triunfará. Dios cumplirá sus propósitos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice. En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz. Temed a Dios y dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Juan nos dice que este ángel poderoso surge con el propósito, o vuela en el cielo, con el propósito de compartir el Evangelio eterno. De predicar el Evangelio eterno. ¿Pero qué es el Evangelio eterno? ¿Cómo entendemos el Evangelio eterno? ¿Cómo definimos el Evangelio eterno? Es de vital importancia. En el griego clásico la palabra para Evangelio, Evangelion significa, o Evangelion significa, buenas nuevas. Buenas noticias. Algunos de nosotros podemos sentirnos tentados a decir que el Evangelio eterno es el mensaje de la hora del juicio. O que el Evangelio eterno es el mensaje de la adoración verdadera. O que el Evangelio eterno es que Babilonia ha caído. O la advertencia sobre la marca de la bestia. Y sin duda todos estos elementos son vitales, son componentes vitales en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Todos estos elementos tienen importancia sin duda alguna. Pero a la luz de Apocalipsis podemos descubrir que el Evangelio eterno es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno es Cristo Jesús. Cristo. Son las buenas nuevas de que Cristo fue destinado en el consejo eterno desde antes de la fundación del mundo para ser nuestro Salvador. El Evangelio eterno es Cristo prometido a Adán y Eva como la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente antigua. El Evangelio eterno es Cristo. El Evangelio eterno es Cristo engendrado, encarnado por el Espíritu Santo en el seno de María. Con el propósito de venir a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Cristo crucificado en el Calvario. Es Cristo resucitado y ascendido al cielo. Es Cristo intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Es Cristo próximo a venir. Y él dice ciertamente vengo en breve. Y Juan responde en Apocalipsis. Amén. Así sea. Ven Señor Jesús. Jesús. Que importante es entender el Evangelio, comprender el Evangelio, definir el Evangelio. Es importante para nosotros. Pero no solamente es importante definir el Evangelio. No solamente es importante comprender el Evangelio. Es importante vivir el Evangelio. Necesitamos vivir el Evangelio eterno. Para que el Evangelio tenga un impacto en el mundo. Es necesario que cada miembro de la iglesia. Niños, jóvenes y adultos. Puedan predicarlo desde una experiencia personal. Necesitamos una experiencia vivencial con el Evangelio. Necesitamos más que una comprensión intelectual. Necesitamos desarrollar una relación estrecha con el Evangelio eterno. Hoy, más que nunca antes, es necesario comprender el Evangelio. Experimentar su poder transformador en nuestras vidas. Vivirlo. Necesitamos experimentar ese poder transformador para que podamos proclamarlo al mundo desde una experiencia personal. Porque solamente podremos impactar la vida de los demás en la medida en la que el Evangelio ha impactado nuestra propia vida. Necesitamos una experiencia personal con Dios. Necesitamos que Dios pueda manifestar su poder en nuestras vidas. Y pienso que no todos nosotros podemos asumir que hemos recibido el Evangelio como una experiencia viva. Posiblemente todos lo hemos escuchado. Pero mi pregunta es, ¿lo hemos experimentado realmente? Y mi pregunta es para ti, individualmente, querido joven, querida señorita. ¿Has experimentado el Evangelio en tu vida? ¿Has experimentado el poder de Cristo en ti? ¿Es el Evangelio eterno una realidad en tu interior? El ángel de Apocalipsis 14 invita a temer a Dios y darle gloria. Temer a Dios y darle gloria es vivir nuestra vida en Cristo y para Cristo. Es vivir una vida totalmente rendida a la voluntad del Omnipotente. Y es que necesitamos darnos cuenta de que estamos viviendo en tiempos muy solemnes, en tiempos especiales. Debemos mirar los efectos devastadores del pecado y darnos cuenta de que es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de confesar nuestros pecados y de buscar el perdón y la pureza que solo el Espíritu Santo puede darnos. El perdón y la pureza pueden ser nuestros si respondemos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene poder para transformar nuestras vidas. No hay tiempo que perder. Es tiempo de vivir nuestras vidas en total dependencia de Dios. En el libro Ministerio de Curación, en la página 372, bajo inspiración divina, nuestra hermana Elena de White dijo, escribió lo siguiente. Ella dijo, nuestro carácter y experiencia determinan nuestra influencia en los demás. Para convencer a otros del poder de la gracia de Cristo, tenemos que conocer ese poder en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque, dice más adelante, el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Necesitamos saber que es el Evangelio, pero necesitamos conocer el Evangelio para vivirlo. Pero no solo necesitamos vivir el Evangelio. Si realmente vivimos el Evangelio, si realmente conocemos el Evangelio, entonces seremos motivados a proclamar el Evangelio. Necesitamos proclamar el Evangelio, debemos proclamar el Evangelio eterno al mundo. El Evangelio eterno debe llegar hasta los confines de la tierra, llamando a todos a volverse a Dios y a ser fieles a Él, porque la hora de su juicio ha llegado. Necesitamos compartir el Evangelio en formas que lo hagan atractivo, que lo hagan irresistible para el mundo. Todos los elementos que componen los mensajes de los tres ángeles son importantes, principalmente porque iluminan el mensaje del Evangelio y conducen a las personas a tener fe en Jesús. Porque el propósito del mensaje de los tres ángeles es ese, invitar a cada individuo en el mundo, a cada persona, a cada niño, a cada joven, a cada señorita, a cada hombre y a cada mujer. A experimentar la necesidad de Jesús y a volverse a Jesús, a aceptarlo como su único y suficiente Salvador personal. Es que es tiempo, es tiempo de exaltar a Jesús. Como dice Apocalipsis 1.5, a Jesucristo el testigo fiel, al primogénito de los muertos, al soberano de los reyes de la tierra. Debemos exaltar a aquel que nos ama y nos ha levantado, nos ha lavado, ha lavado nuestros cuerpos con su sangre preciosa. Ahora, Jesús quiere revelarse a nosotros, así como se reveló a Juan en la isla de Patmos, Jesús quiere revelarse a nosotros. Y Él nos dice, no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro, sí, ese es el evangelio que Apocalipsis presenta. Cristo es el evangelio eterno, Él vive para siempre. El evangelio eterno de Dios ha sido proclamado desde Adán hasta Moisés, desde Moisés hasta Pablo y desde Pablo hasta nuestros días. Y será predicado hasta el fin. Ahora es nuestro privilegio, el evangelio que Adán proclamó y que fue proclamado por todos los patriarcas hasta el tiempo de Moisés. El evangelio que Moisés proclamó y que fue proclamado por todos aquellos que vivieron hasta el tiempo de Pablo. El evangelio que Pablo y los apóstoles proclamaron es el evangelio que llega a nuestros días y nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de hacer llegar al mundo. El mundo debe saber que Cristo es el ayer, el hoy y por los siglos. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El mundo debe escuchar realmente que Cristo es el evangelio eterno y que el evangelio eterno no cambia. El evangelio eterno es inmutable, mantiene su consistencia a lo largo de la historia, sigue siendo relevante para todas las culturas. Y todas las personas con diferentes trasfondos religiosos necesitan escuchar el evangelio, deben escuchar de Cristo Jesús. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 14, ustedes recuerdan lo que él dijo, Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, por testimonio a todas las naciones y que va a pasar. Entonces vendrá el fin. Y cuando vemos los acontecimientos que nos rodean, cuando vemos las circunstancias en las que nos toca vivir en este tiempo, descubrimos que es hora de levantar nuestros ojos hacia el cielo, porque precisamente Cristo viene pronto. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cercana. El mundo necesita saber que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es, como dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, el cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación, mediante su sangre preciosa. Dios ha tenido siempre una sola forma de salvación para el ser humano. La salvación para cada uno de nosotros es sólo por gracia. Gracia en Cristo Jesús. Jesús, sólo por su amorosa provisión, sólo por el don gratuito de su Hijo. Este es el Evangelio eterno. Estas son las buenas noticias que deben llegar al mundo. Estas son las buenas noticias que jóvenes y señoritas, como tú, hombres y mujeres, estudiantes, como tú, maestros, como tú, Hombres y mujeres como nosotros necesitamos proclamar, necesitamos compartir ese Evangelio, pero necesitamos compartirlo desde una experiencia personal. Necesitamos el Evangelio transformador en nuestras vidas. Necesitamos ir y proclamar el Evangelio. Cada persona necesita hacer su decisión en cuanto a la segunda venida de Jesús, porque Jesús definitivamente viene pronto. Como pueblo de Dios hemos sido llamados para compartir ese Evangelio. Hay muchos niños, jóvenes y adultos en el mundo que todavía no conocen la historia del Evangelio. Pero también hay niños, jóvenes y adultos que han respondido al Evangelio y que están siendo instrumentos para alcanzar a otros. Mañana, sin duda, ustedes van a escuchar varias historias de lo que está pasando. El pastor Ayrton Collier va a compartir con nosotros varias historias de lo que está pasando en el mundo. De cómo Dios está usando a jóvenes y señoritas en diferentes partes del mundo. El mundo necesita que tú y yo le señalemos el hecho terrible del pecado y de su necesidad de Cristo Jesús. Porque aunque es verdad que hay pecado en el mundo, también hay una solución al pecado del mundo. Y la solución es Cristo Jesús. En el libro Obreros Evangélicos leemos lo siguiente. Los adventistas del séptimo día debían destacarse entre todos los que profesan ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del sábado. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, ha de ser proclamada. Pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado a un lado. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuentran y donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe ser inducido a mirar al calvario con la sencilla fe de un niñito. Debe confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia, creer en su misericordia. Dios es misericordioso. Dios te ama. Dios te ama. Él te ama y está esperando que tú y yo nos rindamos a Él. Que tú y yo le entreguemos nuestro corazón. No solamente aceptándolo como nuestro Salvador personal, sino como el Señor de nuestra vida para estar dispuestos a compartir esa experiencia con otros. Es valioso que hablemos sobre la importancia de la ley cuando compartimos nuestra fe con otras personas. Pero es vital que les ayudemos a tener seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Porque esa es una necesidad insustituible. No hay nada que pueda sustituir a Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino únicamente en Cristo y en este crucificado. La seguridad de nuestra salvación está solamente en Él. Cuando miramos a nuestro alrededor, pareciera que las fuerzas del mal están controlando el mundo y lo sumen en oscuridad, pero aún en medio de la oscuridad de este mundo. Cuando pareciera que la luz del Evangelio se está apagando, Dios nos asegura que no será así. La luz del Evangelio seguirá brillando intensamente. Dios promete que sus mensajeros, bajo la influencia del Espíritu Santo, predicarán el Evangelio eterno con gran poder a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Las barreras culturales desaparecerán. Dios intervendrá. El Evangelio triunfará. Hoy hacen falta jóvenes y señoritas. Como tú y como yo. Yo no soy tan joven como tú. Pero hacen falta jóvenes y señoritas como tú que se involucren en el cumplimiento de la misión. Déjenme decirles, hay diferentes programas enfocados especialmente en el involucramiento de los jóvenes en el cumplimiento de la misión que la Iglesia Mundial está promoviendo. Tenemos la voz de la juventud. Voice of Youth. Uno de los propósitos que la conferencia general tiene es que, a través del Departamento de Jóvenes, es que por lo menos se levanten en diferentes partes del mundo, diferentes grupos pequeños de jóvenes. Por lo menos grupos de siete jóvenes. Con propósitos misioneros. Que tomen tiempo para orar. Que planifiquen estrategias para alcanzar a los no alcanzados. Y que se involucren en el cumplimiento de la misión. La asociación general tomó la decisión de brindar apoyo por lo menos a mil grupos. Bueno, ya hemos recibido mil trescientas y algo de solicitudes de apoyo para grupos que están participando en la voz de la juventud. Hace algunos meses, en Filipinas, los jóvenes se involucraron y lograron un bautismo de más de siete mil personas, por la gracia de Dios. Hablamos solamente de la voz de la juventud. Profe Castillo, usted recuerda, yo tuve la oportunidad de participar por primera vez en la voz de la juventud cuando estaba en el Colegio Lindavista. Y allí hice mi primera campaña de evangelismo. En el pueblo, en la iglesia central del pueblo, en Pueblo Nuevo. Y realmente fue una experiencia maravillosa. Qué hermoso es ver a las personas rendirse a los pies de Jesús. Cuando los jóvenes y señoritas tienen la oportunidad de participar en la misión, su corazón se enciende con la llama de la testificación. Porque el evangelio obra en ti como obra en los demás. Es importante que tú y yo nos involucremos. Existen programas como Operación Caleb, especialmente en Sudamérica. Es un proyecto que es un plan misionero que está involucrando a cientos y miles de jóvenes. Está lo que llamamos los OJIMERS o One Year in Mission. Un año en misión. Cientos y cientos de jóvenes a través de todo el mundo que se están involucrando en el cumplimiento de la misión. Que han tomado la decisión de rendirle sus vidas a Jesús. Que están dispuestos a sacrificarlo todo con el propósito de dar por lo menos un año de sus vidas en el cumplimiento de la misión. Hay misioneros también que han salido de aquí de la universidad y que están teniendo un impacto maravilloso donde están. Dios está obrando en el mundo. Pero hace falta que tú y yo también nos involucremos. Hace falta que tú te involucres y comprendas que ha llegado el tiempo de hacer que la luz del evangelio brille en el mundo. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esta promesa se cumplirá. Nada lo va a poder impedir. Ni todos los gobernantes de este mundo. Ni la bestia del mar, ni la bestia de la tierra descrita en Apocalipsis. Ni todos los poderes de las tinieblas. Ni los poderes civiles y religiosos que intentan o intentarán extinguir el evangelio van a poder lograrlo. Juan dice, vi en medio del cielo a volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y Dios cumplirá su promesa. Cristo muy pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pero mientras tanto, hay una misión que cumplir. Mientras tanto, tú debes aceptar el desafío. Mientras tanto, Dios te está llamando a ti. Como ha llamado a muchos jóvenes a través del mundo. Hace algunos años apenas tuve la oportunidad de estar en Liberia y participar en una reunión de jóvenes. Estaba hablando con mi inglés tabasqueño. En realidad, estaba iniciando, comenzando a hablar inglés. Hoy me siento un poquito más seguro cuando hablo inglés. Y me sentía inseguro, pero estaba haciendo, en el nombre de Dios, estaba haciendo un esfuerzo. Y la juventud estaba contenta, pero me sentí realmente impresionado y agradecido con Dios. Porque mientras predicaba, yo veía las reacciones. Invitaba a los jóvenes. Hice un llamado para que los jóvenes aceptasen rendirle su vida al Señor y aceptasen dedicar por lo menos un año de su vida al servicio a Dios. Y más de 300 jóvenes respondieron al llamado. En la tarde tuve la oportunidad de dar un seminario. Y cuando terminé el seminario, un grupo de muchachos vino, como unos 10 o 15 muchachos vinieron. Y a través de su traductor me dijeron lo siguiente. Pastor de los Santos me dijeron. No se preocupe usted por cómo esté hablando el inglés. Nosotros no hablamos inglés. Nosotros hablamos francés. Y estamos entendiendo el mensaje con toda claridad. La forma en la que Dios me inspiró para seguir esforzándome por aprender el idioma. Pero también fue la evidencia clara que para Dios no hay barreras. Que Él puede alcanzar a cualquier persona. Y puede despertar jóvenes y señoritas para que le sirvan con entrega total. Queridos jóvenes y señoritas de la Universidad de Montemorelos. Queridos hermanos y hermanas. Ustedes que están allí en las plataformas sociales. Déjenme decirles. Este es su tiempo. Ha llegado el tiempo de que ustedes también se involucren en el cumplimiento de la misión. Ha llegado el tiempo de que ustedes tomen la decisión de decirle al Señor. Señor yo también quiero entregarte mi vida. Yo también quiero entregarte mi corazón. Yo también quiero servirte. Quiero experimentar el evangelio. Comprendo que el evangelio es Cristo. Acepto a Cristo como mi salvador personal. Creo que Cristo que fue destinado desde antes de la fundación del mundo como mi salvador. Realmente se encarnó. Creo que Él murió por mí. Que Él pagó mis pecados en la cruz. Creo que Cristo ascendió al cielo. Creo que Cristo intercede por mí en el santuario celestial. Que Él intercede por mí cuando elevo mis oraciones. Creo en Jesús. Lo acepto como el Señor de mi vida. Y ahora tomo la decisión de entregarme a Él y servirle. Quiero dedicar por lo menos un año de mi vida a su servicio. Quiero preguntar en esta noche. ¿Habrá algún joven o alguna señorita aquí? Que quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero dedicarte por lo menos un año de mi vida. Quiero dedicarte mis talentos. Quiero servirte, Señor. Quiero experimentar el gozo y el privilegio de la salvación. Y quiero compartir esa experiencia con otros. Quiero que la pasión por la segunda venida de Cristo realmente arda en mi corazón. Y quiero que otros sepan que Cristo viene pronto. Señor, toma mi vida. La rindo a Ti. ¿Habrá alguien que quiere decirle eso al Señor en esta noche? Esta noche yo quiero invitarte a dejar tu lugar y acercarte hasta el altar. Si tú quieres esta noche decirle al Señor, Señor, yo quiero en esta noche consagrarme a Ti. Yo quiero participar en la misión. Quiero en este festival de misiones permitir que tu espíritu realice su obra en mí. Recuerdo un canto que cantábamos cuando era un muchacho. Está en mi corazón. Ese canto que dice Jesucristo está buscando. Voluntarios reclutando ya que falta tanto por hacer. La misión es importante. La tarea desafiante. Rechazar no puedo mi deber. Sí, Cristo cuenta conmigo ahora. Cuenta conmigo ahora. Dices, ¿a quién enviaré? Heme aquí, Señor, yo iré. Cuenta conmigo hoy. ¿Hay alguien que quiere decirle eso al Señor? Esta noche quiero invitarte para que dejes tu lugar y te acerques hasta el altar. Deja tu lugar y acércate hasta el altar. Es ahora la oportunidad. Ven hasta el altar. Que Dios te bendiga. Que Dios sea contigo. El Señor está esperando por ti. Acércate hasta el altar. Ven y dile al Señor, aquí estoy. Hay unas tarjetitas que están siendo entregadas a aquellos que están aceptando este desafío. Escriban sus nombres sin temor. Hagan de esta decisión un compromiso con Dios. Pidan a Dios su intervención en sus vidas. Acérquense un poco más para que otros que están atrás, acérquense un poquito más aquí. Vengan un poco más acá. Hay otros que están viniendo. Que Dios bendiga a cada uno. El Señor quiere que le rindamos nuestro corazón. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Él quiere que nosotros participemos de la fiesta con él. Pero quiere que hagamos partícipes a otros. Que participemos en la misión. Que vayamos e invitemos a otros. No te quedes en tu lugar. Levántate, ven. Que Dios te bendiga. Que Dios sea contigo. Gracias al Señor por las decisiones. Gracias a Dios por todos aquellos que están tomando esta decisión. Es el momento de dejar que el Espíritu Santo obre nuestros corazones. Es el momento de comprometernos con Dios. Es el momento de salir y decirles a otros que Cristo viene pronto. Aún si estás allá, yo veo que hay algunos que se han puesto de pie allá. Tal vez si pueden bajar. Hay oportunidad. Quizá alguien puede hacerles llegar la tarjeta allá. ¿Hay alguien más que está viniendo? Bien. Quiero invitar a toda la congregación a ponerse de pie. Vamos a orar y vamos a consagrar nuestras vidas al Señor en esta noche. Oremos. Gracias por el poder transformador del Evangelio. Por el Evangelio eterno que tenemos el privilegio de recibir y proclamar. Queremos vivir el Evangelio y compartirlo con otros. Dios, oh Padre Celestial, mira a tus hijos e hijas, no solamente a los que están aquí en el altar, sino a aquellos que están en las plataformas sociales, conectados con nosotros a través de la Internet o viendo en la televisión, que también puede haber un compromiso de una decisión personal por Cristo y de un compromiso a compartir el Evangelio con aquellos que todavía no te conocen. hay multitudes, Señor, que están pereciendo sin Cristo, que necesitan de un joven y una señorita como los estudiantes de la Universidad de Montemorelos, como los jóvenes y señoritas de las diferentes iglesias que están conectadas con nosotros, que estén dispuestos a comprometer su vida para ti. Oh Padre Celestial, en esta hora quiero rogarte por aquellos que han aceptado el desafío en esta noche, de forma especial, quiero suplicarte que tú los rodees en tus brazos de amor. Que llenes sus corazones con el fuego y el poder de tu Santo Espíritu. Que les ayudes a experimentar el gozo de la salvación y a sentir la pasión por compartir el Evangelio con aquellos que todavía no te conocen. Hay países que son un desafío, regiones en el mundo como la ventana 1040, que son un verdadero desafío para ser alcanzadas. Pero Señor, tú has dado talentos a la juventud de esta universidad, a aquellos que se han estado preparando aquí para el cumplimiento de la misión. Oh Padre Celestial, levanta a misioneros en este tiempo para que podamos terminar tu obra y encontrarnos pronto con Cristo en el reino de los cielos. Dios, derriba las barreras que nos impiden mirarte, que nos impiden experimentar el poder de tu Espíritu Santo. Y oh Padre Celestial, transformanos a todos. Transforma a los maestros en la universidad y hazlos una influencia poderosa para sus estudiantes. Transforma la vida de cada estudiante en cada una de las profesiones que estudian aquí. Transforma nuestras vidas, Señor, y prepáranos para tu reino y ayúdanos a preparar a otros para que pronto podamos levantar nuestras manos y decir He aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que tu paz se quede en nuestros corazones. Te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor llenen la tarjeta y hágansela llegar allí a los encargados. Que Dios sea con ustedes. Muy feliz sábado.